Estas cosas mecánicas se me dan, este, se me dan bastante bien ¡No! ¡Coño! Creí que la pasé a la primera ¿Qué hay chuleta? Estamos acá en un nuevo gameplay Bueno, primer gameplay que traemos al canal porque hemos estado trayendo directos jugando algo Como sabrán y habrán visto en el directo que hice ayer, murió mi computadora, o sea, no puedo tener más problemas abiertos Entonces no tengo que calentarla demasiado Por ende, vamos a estar jugando desde la Switch, vamos a abrir la nueva serie de Mario Maker Así que vamos a jugar ahorita el desafío de Mario Sin Fin He estado jugando el modo fácil tras bambalinas Y me estaba yendo más o menos, así que vamos a pasar al siguiente nivel normal De ahí vamos a pasar al difícil, de ahí es muy difícil, vamos a seguir subiendo etapas Así que, bueno, comentar de que nunca he jugado Mario en ninguna de esas etapas Porque nunca he sido Nintendo Lover, recién me he vuelto a Nintendo Lover con la Switch Así que soy bastante manco en bastantes tipos de Mario, así que vamos a darle Me dan muy bien los speedruns Vamos a darle, para los que no saben son niveles completamente salitorios Mario va a una larga, a un largo viaje Deja Peach en el castillo para que Bowser no la quiera tapar Así que vamos a darle, vamos a darle 60 segundos Coge monedas, llega tras recoger todos estos objetos, hay 60 monedas Coño, ya comenzamos mal Ya comenzamos mal No la hago Coño Ah, ya, 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 ya entendí No No Bueno, muchachos Acá Espérate Ya, es justo Ya ahí es Bueno, es el de prueba Ya este, easy game No Easy game No, no, no Espérate No, agarré la moneda No seas ¿Cómo? Ah, el tiempo No la voy a hacer Perdida en las 5 Primer nivel fail Bueno, vamos a agarrar y hacer este Espérate Bueno, lo maté Este Y acá tengo que Coño Ya No No seas mamón No seas mamón La acabo de Bueno Van a haber muchas palabras censuradas So No me hago tanta bola Ya, obviamente Estos lados se me van muy bien Oh Oh my god Y ese es el tubito verde O sea, si lo puedo terminar matando O sea, primero vamos acá Bien, Giovanni A la primera A la primera Perdona, a veces va a ser que voy a hablar en tercera persona Coño Son 3 saltos Vamos a dar uno Espérate Otro Otro Vamos dominando Creo que Espero 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 Que no sean Este ¿Cómo se dice? 60 monedas exactas Sino Coño 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 Si son 60 monedas exactas Estoy bien fregado Ya Si, gracias Gracias por decirme que soy Manco Y necesito Bajarle El level Ya Espérate Y ahí estamos ¿Qué? En verdad es dificultad Alta Alguien tan manco como yo Ya estamos Ya estamos Vamos por aquí Ya creo que acá no voy a necesitar Y es acá Exactamente No, la con Estoy grabando, ¿no? Si, estoy grabando 6 6 Si, estamos Todo bien Que primera vez que he grabado así Así que no sé Si es que tal vaya Uf, 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 uf Bueno, si desean directos De Mario Maker Dejen su Increíble like Este Así que Si les gusta la serie Guíe La con La intentaré traer más seguido Y algunos días directos Y otros días Este Normal O sea, video así Que No sé qué tanto se me complique O qué tanto me vaya bien O sea, en edición Y todo lo demás La concha No, la concha Encima perdí Carajo Fail máximo En el primer intento Esperemos que en el segundo Al menos pase el primer nivel Así que vamos Otra aventura más Vamos a ver si es que esta vez va bien Pongan ahorita en los comentarios Ahorita en los comentarios En qué o cuántos niveles voy a pasar Me crean en el primero Paso al segundo Tercero o cuarto Ustedes pongan los comentarios Y vamos a ver Capitán Thor Llega a la meta Sin tocar el suelo Sin tocar el suelo Uf, 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 uf Ya, esto Eh No, 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 no No, no, no No Es que no logro calcular Como Michigan Voy a pasar eso Bueno, perdí la primera Ah, la concha Coño, coño, coño Estoy bien No, 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 no No, no, no La tercera es la vencida Ah, necesito más intentos No solo cinco intentos Malita sea Creo que todavía no se ha preparado Para el Mario sin fin Tengo que seguir practicando Encima Mario 3D creo que es, ¿no? Bueno, está en 3D Pues debe ser Mario 3D Uf, cha, qué aburrido Nivela Claro Giovanni Pasas los super fáciles Y te aburras con los super fáciles Pero te pones los que ya son un poco más Con temática un poco más fuerte Y no las pasas Bien Giovanni, bien Bueno, al menos pasé el primer nivel Kirby Land A ver qué tal nos va en Kirby Land Ah, ya, ya Entendí, entendí ¿Qué es lo que está pasando? O sea, sería bastante coposo No, 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 no No, 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 Giovanni No, 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 Giovanni Justo lo que ibas a decir Lo que ibas a hacer ahorita Ah, sí, sí Me hubiera llevado un Poe creo Tercer nivel de Kirby Land Ah, no, capaz Aunque creo que ha debido estar la espada Ha debido estar la espada en algún lado, ¿no? Porque dice Zelda Debe ser un nivel de Zelda Pero primero no llego a nada Y de nuevo Qué imbécil que soy Yeah 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 No Yeah Yeah Coño No 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 Tenía que morir No había de otra Tenía que morir Y todavía sigue esta desgraciada, ¿no? Ah, su madre Qué nivel más largo No Oh, oh No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah Ah ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, la concha! Mundo hundo de Mario 3 ¿En serio? ¿En serio? ¿Literal? ¿En serio? ¿Me estás? Y bueno, el video va a ser, pareciera que va a ser un poco largo, te voy a tener que cortar muchas cosas. ¡Bien, Yavani, bien! Mira, solo porque... Solo quería probar si es que había algo por ella. Pero ella perdí, no sé cómo agarrar, bajar y volver a subir. Literal, no sé cómo hacer eso. Así que vamos por la moneda fácil que vendría a ser esta. Espera, 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 espera. Espera, espera que creo, que creo, que creo que ya sé qué puedo hacer. ¡No, la perdí, la concha! ¡No, la concha, nuevamente! ¡No, la concha, nuevamente! Vale, espérate. Creo que con la concha, la concha, puedo hacerlo, ¿no? Espérame nomás, vamos a probar. De repente esto no se tiene que acabar todavía o de repente sí se tiene que acabar, no lo sabremos. Bueno, terminó, logré llegar hasta nivel 4, creo, más o menos. Y para, en verdad, hacer bien las cosas. Este... Para mostrarles que, en verdad, no... Tengo que practicar un nivel para sentirme en zona de confort o algo por el estilo. Y hemos estado jugando con Rodrigo. Este nivel lo pasé yo. Este nivel lo pasé yo. Este nivel también lo pasé. Así que... Vamos a darle un par de pasadas. Tampoco pasarlo... Pasar tan largo. Igualito voy a poner solo el clip en el cual he pasado si es que lo luego pasar. Ahora, de repente, a la primera. Estas cosas mecánicas se me dan... Este... Se me dan... Bastante... Bien. ¡No! ¡Coño! Creí que la pasé a la primera. ¿Cuátala? O Cinema. Cực cuerpo. Bien, carajo. Bueno chuletas, muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay Espero que se hayan divertido, espero haberlos sacado un par de sonrisas Carcajadas, bueno por decirlo, lo que sea Con 100 likes Casi se me cae Con 100 likes sale un siguiente gameplay de Mario Maker Así que estén ustedes, llegar a esa cantidad de likes Así que ya lo hicieron en un directo En el directo de los primeros de los Sims Por mientras se toma un descanso Hasta que logre comprar una refrigeración de mi computadora Y nos vemos en la siguiente No se olviden de darle al video, compartirlo, suscribirse, comentarlo En verdad me encanta leer sus comentarios Así que dejen cualquier tipo de comentarios en los comentarios Para la redundancia y nos vemos en la siguiente En el siguiente gameplay de chuletas Chaufa